Lo que habíamos prometido, el miércoles pasado estuvo Javier Milley, hoy está Sergio Massa en A Dos Voces. Así es, buenas noches Massa. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Macri y Patricia Bullrich se subieron a escena con Milley. ¿Usted le gana a los tres? Primero, ganar o perder es una decisión de la gente. Nosotros con la misma humildad y con el mismo dispositivo de propuestas, vamos a seguir trabajando en la convocatoria a partir del 10 de diciembre cuando empiece mi gobierno a un acuerdo de unidad nacional que permita que inclusive gente que hoy a lo mejor está en una posición de silencio o en una posición de abstenerse de emitir opinión sobre la elección puede integrar el gobierno porque creo que tenemos que tener la capacidad de inaugurar una nueva etapa en la Argentina donde 10 políticas públicas o políticas de Estado las podamos definir entre todos. Ahora, Massa usted dice, el 10 de diciembre cuando empiece mi gobierno, pero la gente dice, si Massa es Ministro de Economía de este gobierno y virtual presidente. No, bueno, primero no soy presidente, ni virtual ni nada. Yo tengo la responsabilidad, o tuve la responsabilidad de estabilizar... Porque eso es también responsable de lo que está pasando ahora, a eso me refiero. Sí, tuve la responsabilidad de estabilizar a la Argentina en el año de tal vez su peor crisis de los últimos 30 años enfrentando la peor sequía de la historia, 21 mil millones de dólares menos de exportaciones que representan algo así como que la empresa argentina dejó de facturar casi un 25% menos de lo que le vendía al mundo. Y además en el medio con los vencimientos del fondo, que entiendo a mi modo de ver, producto de un pésimo acuerdo, un acuerdo criminal de 45 mil millones de dólares de deuda y una mala negociación que de alguna manera llevó a que este año tengamos, en el año de la sequía, vencimientos por más de 12 mil 600 millones de dólares. Ayer hicimos uno de los pagos y desgraciadamente eso afectó mucha de la estabilidad que los argentinos se merecen y por la que vamos a tener la posibilidad de trabajar desde el 10 de diciembre, sobre todo entendiendo que en el 2024 Argentina va a crecer más de 42 mil millones de dólares en exportaciones. Masa, pero a usted no le escapa cómo nos ven en el exterior, que en realidad nos ven a los argentinos como, iba a decir bichos raros, como algo raro en la política, porque en medio de la gran crisis económica gana el Ministro de Economía. Bueno, creo que también lo que los argentinos privilegian es un sistema de valores. La mayoría de los argentinos no quiere vivir en una sociedad donde haya libre venta de armas, no quieren ver a sus hijos yendo a la escuela con un revólver en la mochila, quieren que vayan con la notebook y entonces defienden que haya un programa de distribución de computadoras y no que haya libre venta de armas. La mayoría de los argentinos no quieren que en la Argentina se vendan órganos. La mayoría de los argentinos creen en la educación pública, gratuita y de calidad, como línea de partida de la igualdad de oportunidades en nuestro país. Ese es un diferencial enorme que además con la universidad pública, no con voucher ni paga, que de alguna manera nos da la oportunidad de ser uno de los cinco países elegibles a nivel global en capital humano, junto con Polonia, junto con Croacia, junto con India y junto con Colombia. Y eso obviamente es un valor que tenemos que defender y que los argentinos defienden. Los argentinos defienden la soberanía de Malvinas. No creen que sea, digamos, pausible negociar o entregar la sangre de nuestros soldados en una negociación por vacunas o peor aún, resignarnos a que los ingleses se les reconozca la soberanía. Los argentinos quieren vivir en un país donde los trabajadores tengan mejor ingreso, pero también tengan derechos laborales. Esta idea de eliminar las vacaciones pagas, de eliminar el derecho a la indemnización, son todas cosas que de alguna manera pusieron en discusión en esta elección una cuestión de valores, de en qué sociedad queremos vivir. Ahora, Massa, le quería preguntar, ¿el acuerdo Milley-Macri lo perjudica usted electoralmente? La gente no es ganado que se la ría de un lugar al otro y que los dirigentes la llevan como si fuera ganado a votar lo que ellos quieren. Entiendo en todo caso que puede haber muchos votantes de Juntos por el Cambio, que puede sentir de alguna manera la convocatoria de uno de sus líderes. Muchos otros dijeron que no. Patricia Bullrich, también casi muchos de los 6 millones se van para ellos. Pero eso es pensar que la gente es ganado, que se la ría de un lugar al otro libremente, digamos, desde los dirigentes. Y si hay algo que quedó claro en muchas de las últimas elecciones es que eso no es así. En todo caso yo tengo la enorme responsabilidad, pero sobre todo el enorme desafío de convencer a muchos de los que no los votaron, ya sea de Juntos por el Cambio, ya sea de Hacemos, los cordobeses, pero también en Santa Fe, en La Rioja, hizo una buena elección. Y sé que por ahí, para muchos de ellos es, digamos, simplemente el intentar confiar en mí y decirles que por ellos es por quienes voy a hacer el mayor esfuerzo como presidente desde el 10 de diciembre, si me dan la oportunidad. Porque entiendo que hay algunos que a lo mejor, digamos, eligen por descarte. A esos es a los que más tengo que de alguna manera proteger y convencer desde el 10 de diciembre si Dios y los argentinos me dan la responsabilidad de ser presidente. La semana pasada estuvo Miley y Patricia Burri acá. Patricia Burri dijo, yo me alío con Miley porque Maza viene por un periodo de 40 años. O sea, Maza, Malena... No, espere, espere, vamos a escucharla, a ver lo que dijo. Si gana Maza se quedan 30 años. Va a ser un poroto, todas las provincias van a ser iguales. No hay más instituciones, no hay más justicia. Tengo 51 y me gustaría en algún momento tener la posibilidad también de que Toto y Miley, que son mis hijos, me den nietos y poder, digamos, disfrutar también de esa parte de la vida. En segundo lugar, si hay algo que demostré a lo largo de mi carrera política, oiga, aún enfrentándome con muchos de quienes hoy son aliados políticos míos, es que defiendo las instituciones como nadie. Muchos de los que hoy dicen eso, en el 2013 me acompañaron en las elecciones, cuando lo que había era una discusión institucional. Y yo fijé una posición muy firme. Muchos me votaron en el 2015 creyendo que Argentina necesitaba un cambio que fuera justo. Y a esos es a quienes tengo que convocar y convencer. Sigo siendo el mismo. O sea, no va por 40 años. Sigo siendo, pero no... Porque esto lo asocia, ¿se acuerda al tema de Néstor Kine y Cristina? No, pero primero me parece que esa idea de tratar de descalificar al otro lugar, de proponer qué país vamos a construir, ya en la elección quedó demostrado que es una mala idea. Yo fui al debate. Propuse crédito hipotecario y cómo hacerlo. Propuse dos millones de lotes con servicios y cómo hacerlo. Propuse ampliación de universidades, propuse el plan de alfabetización, propuse en seguridad qué hacer. Y ya empecé con 125 ciudades a las que le estamos poniendo la plata para que tengan centros de monitoreo inteligente. Déjeme terminar. Y en el debate el resto solo se dedicó a denostarse. Inclusive, digamos, tengo muy presentes las denostaciones de tirabombas, asesina, loco, que se tiraron entre Millet y Bullrich. No creo en esa política. Nunca creí. Y si usted mira, porque muchos me critican o me criticaron mi vocación de diálogo con todos los sectores de la política argentina. Esa misma vocación de diálogo es la que el 10 de diciembre le va a permitir a la Argentina tener un gobierno de unidad nacional con integrantes de distintas fuerzas políticas, económicas y sociales. Quiero la unidad industrial con representantes en el gobierno. Quiero a los trabajadores con representantes en el gobierno gestionando, decidiendo. Esa es la Argentina en la que yo creo. ¿Y qué va a hacer con Macri si gana? Porque Macri se ha puesto al frente de la campaña, Millet. Y hoy le dijo a usted que tiene una política mafiosa, oscura y prepotente. Yo la verdad es que no sé a cuenta de qué dice eso, pero tengo un enorme... No, él dijo, voto a Millet, ¿por qué? Porque más es esto, esto, esto y esto. Me parece que lo mejor que podemos hacer es no votar en contra, sino a favor de la Argentina. Y respecto del expresidente Macri, al igual que todos los expresidentes, así como la rendí en los 40 años de democracia, homenaje a Alfonsín. Que creo que fue un error de mi ley no señalar los 40 años de democracia que son un hito para la Argentina. Yo le tengo un profundo respeto a todos los expresidentes de la Argentina, con errores y aciertos. Después tengo diferencias de qué país quiero. Yo quiero un país con pyme protagonista. Y entre el 2015 y el 2019 cerraron 23.000 pymes en la Argentina. Yo quiero un país con trabajadores formales y bien pagos. Y en la Argentina perdimos 300.000 empleos. Yo quiero un país que tome deuda para hacer hospitales, rutas, escuelas, universidades. Y en la Argentina en el 2018 tomamos 45.000 millones de dólares de deuda para pagar la timba de BlackRock, Ashmore, Templeton. Esas son las cosas que me diferencian. Ahora, de alguna manera lo que tenemos que plantear es cuáles son los cambios que vamos a hacer desde el 10 de diciembre en la Argentina. Y contárselos a los argentinos no entrar en ver quién le tira la bolsa de basura más grande al otro. Ahora, hablando de eso... Que además ese modelo está agotado porque la noche de la elección de la primera vuelta terminó una etapa política. Y el...